El ya no te trata bien Y por las noches me buscas a mi Sedienta de calor, ya no sientes su amor Me dices que él se marchó y sola te dejó En mis sábanas tan frías, tu calor se quedó Quisiera tenerte aquí, repetir lo que sucedió Regresar el tiempo, para volver a quitarte la ropa lento Volver a desnudarte y besar tu cuerpo, aún no Nadie podrá borrar las marcas que deje en tu piel Esa que yo observaba desnuda hasta el amanecer Hasta el amanecer Sí, yo sé que estás solita Sí, soy lo que necesitas, mujer Ese tipo te abandonó Y jamás regresó En tus sábanas tan frías El amor se esfumó Oh no Y otra vez estoy aquí Tratando de verte Tratando de desnudarte Tratando de desnudarte Como siempre Como siempre Y como lo hago yo Nadie te lo va a hacer Acéptalo, mujer Tú me tienes que ver Y yo tengo que responder Y yo tengo que responder Sí, sé que me necesitas Sí, ya voy de camino a tu casa Y aquí estoy viendo su desnudez Contemplando su perfección Y me importa un carajo Lo que su novio piense de esta situación Bonito Wars En el mid-gen-wrap records ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!